Muy buenos días, comenzamos una mañana más con este vídeo formativo, viendo qué escenario tenemos para poder realizar inversiones en Day Trading y qué noticias macro tenemos. ¡Comenzamos! Como siempre, disclaimer informativo, haciendo mención de que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero. ¿Y qué puntos podemos tratar? Pues seguimos con los confinamientos, vemos cómo ahora en el País Vasco los hosteleros han ganado al gobierno vasco, en el sentido de que van a poder reabrir sus locales, entiendo que eso va a pasar en más comunidades, por ejemplo aquí en Madrid no, porque siguen abiertas, pero bueno, también ha dicho el gobierno vasco que el viernes va a poner nuevas medidas, con lo cual puede ser que estén obligados todos los comercios a cerrar a unas horas antes, o bueno, al final una lucha que no tiene sentido, y que al final pues perdemos todos. Y mientras, pues a esperar la vacuna y la ciudadanía, pues aunque estén las vacunas, a seguir esperando, porque primero van las profesiones, vamos a decir, que tienen que combatir quizás de forma más directa con el COVID, como eran en los hospitales, pues médicos, enfermeras, y de ahí pues va bajando, y una vez que se terminen ya con todas esas profesiones, pues entiendo que pasaremos a ser el resto de la ciudadanía. Y ahí esperando pues que afecte poco también a los niños, ¿no? En Italia vemos el tema de Draghi, como tiene una buena acogida, y vi su bono a 10 años, está bajando de tipo de interés, cosa que en español pues no sucede así, seguimos esperando los estímulos fiscales en Estados Unidos, del cual se volverá a hablar hoy, mañana y pasado, y como ya comenté en anteriores vídeos a lo largo del día de ayer, pues las degradaciones de lo más, haciendo mención de que si no tienes bitcoins, pues eres así como que raro, ¿no? Por no decir otra palabra, donde siempre recordaré que su empresa compra bitcoins, es decir, parte de la caja la destinan a comprar bitcoins, que me parece perfecto, pero luego va y al mes siguiente hace declaraciones primero sobre una divisa, una criptodivisa, mejor dicho, que indirectamente hace que también suba el bitcoin, y luego habla directamente del bitcoin, con lo cual ya ahí ya termina de rematarlo, y sube enteramente el bitcoin. Hoy la agenda, ¿qué tenemos? Pues hemos tenido IPC en China, IPC en Alemania, bueno, ha salido lo que se esperaba, pero esta vez no te lo ponen como positivo, pero bueno, ahí vemos, comparecencia de la presidenta del BCA a las 2, este sí será importante, además nos pilla mientras estamos comiendo, con lo cual, pues antes de las 3, 3 y media, que es cuando empieza de cara a los índices americanos, aunque ya desde las 2 y media están funcionando, pues vemos como... como a esa hora, si no vas a estar delante de la pantalla, mejor que las operaciones estén cerradas. Tenemos IPC subyacente en Estados Unidos, y los inventarios de petróleo de crudo, que son importantes, viendo como se está moviendo últimamente el petróleo. Con ese acuerdo de... con ese acuerdo de no aumentar la producción de barriles, lo que se ha llegado es a que, bueno, Arabia Saudí ha bajado su producción para que otros países puedan producir más y así compensar, ¿no? y luego tenemos, pues bueno, fuera ya de mercado, estas noticias, con lo cual, pues bueno, podemos estar un poco tranquilos, porque digo, es fuera de mercado, así que... vamos a mirar, vamos a empezar... vamos a ponerlo en 15 minutos... bueno, primero vamos a ver cómo cerrar el día. El DAX, ojito, ojito, ¿vale? esta es la del domingo, no me sirve, pero... vamos a estirarlo un poquito más para abajo, aquí. Aquí Zundogi, y llevamos lunes, martes, bajista. Aquí, ojito a este movimiento. Si vamos a hacer swing, ojito, porque hoy nos está activando un doble techo, ¿vale? Cuidado. Pero, también digo, no entréis con todo el apalancamiento. A mí es el patrón de cambio que a mí me gusta, más el de las velas. Pero, dado cómo están los mercados, la fuerza que está teniendo esta tendencia alcista, no entréis muy apalancados, ¿vale? Ese es el consejo que os doy. A la hora de... desde el punto de vista de la formación, ¿vale? Para que luego, cuando vosotros, si lo hacéis, pues que no os llevéis sustos. De toda esta última subida que marqué aquí, pues veis, pasó claramente el 62, entonces, si queremos lanzar, o ver hasta dónde puede llegar, esto tenemos que lanzarlo en una hora. De momento este ya no nos sirve. Y lo que vamos a ver, o yo lo que miraría, es que aquí hay... Esto puede ser un A, un BI, que está haciendo un C, quizás de todo este movimiento aquí, que lo tendremos que mirar, como digo, en una hora. De esta última subida, a favor de la tendencia principal, no debemos olvidar, lo están parando aquí, en el 62%, en los 14.000, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona aquí, y si aquí da algún patrón de cambio, nos podríamos poner alcistas buscando esta zona. Y sí, es un movimiento contrario a lo que estábamos viendo en SWIFT. Eso no quiere decir que llegue aquí y no vuelva a darse la vuelta, es decir, que nos haga aquí, a su vez, otra vez un doble techo, y se vaya para abajo. Pero bueno, zona a vigilar, esta. El Eurostop 50, pues, este no está en negativo, en el sentido de que no ha caído, lo que sí que vemos es igual. Aquí hay este movimiento alcista, yo que esperaría, ver si viene a esta zona, ¿para qué? Para ponerme alcista, ¿vale? Aquí, esto yo no lo suelo tomar como un doble techo, ¿vale? Pero bueno, tener cuidado. Y aquí, me lo planteaba. Vamos a ver cómo cerraron también los índices americanos, donde vemos que no hay patrón de cambio, ni en el SP500, ni en el NASDAQ, ¿vale? Nuestro IBEX, vámonos al gráfico diario, sí que ha tenido ayer una gran caída. Si queréis, a esta última caída le podemos lanzar un Fibonacci, por ejemplo. ¿Qué esperaría yo? A ver si viene un poquito más por debajo de los 8100, o cerca de los 8100, aunque aquí ha dado un patrón de cambio, pero yo esperaría a ver si viene a esta zona. Y una vez que venga aquí, ponerme alcista buscando este 62, y si no puede con él, pues luego ponerme otra vez bajista. Ese podría ser un movimiento. El crudo. Está ahí aguantando. Aquí ahí hizo un doble techo. Y tuvo una caída y una recuperación en V, claramente. Se ha mantenido a la zona de los 58, ¿vale? Está haciendo aquí un... Quizás un inicio de pequeño lateral, no lo sé. De momento va haciendo así. ¿Yo qué esperaría? A ver si lo rompe y se nos viene aquí a la zona del 62. ¿Vale? Se cae aquí una cantidad de puntos, o quizás a ver si viene aquí, no puede otra vez, y ya sí que cae en el 62. Pero está complicado de operar, ¿vale? El euro dólar, pues sigue subiendo. Aquí vemos tendencia claramente alcista. Aquí al final, pues bueno, se va a hacer el doble techo aquí y nada. Con lo cual, esta idea descartada. Y luego aquí, pues yo ya esperaría a ver si llega... Pues prácticamente está en 21 o 28. Pues quizás que se nos venga casi al 21 o 50. Siguiendo con la tendencia que está llevando. Con lo cual, yo hasta que no llegué aquí arriba, me estaría quieto. Y una vez que llegue ahí, si queréis, pues no, pues podéis ir lanzando Fibonacci para ver si tiene algún retroceso. El oro. Hizo el doble techo. Cayó, estaba poniendo a prueba, digamos, esta zona de precios. No ha podido y ha vuelto a tirar para arriba. No ha dado patrón de cambio todavía, pero si lo diese, pues ¿qué podríamos ir a buscar? Pues tendríamos que lanzar un Fibonacci si queréis. Inverso, porque no sé si iba a entrar. De estas dos caídas, tenemos aquí el 62%, pero está en la zona entre el 62% y el 100%. Con lo cual, podríamos lanzarlo un Fibonacci a lo mejor desde este impulso de aquí, pequeño, que más o menos el 62% estará aquí. Si lo rompe, pues lo podéis lanzar desde aquí arriba, que el 50% vendría a ser aquí, pues el 62% aquí. Es decir, si aquí os da patrón de cambio, sería buscar esta zona de precios. Y para los que hacéis Bitcoin, pues se está manteniendo ahí. No ha llegado al final a los 50.000, que es lo que yo pienso que puede llegar después de toda esta subida que estamos viendo. Mucho movimiento aquí, y si no, pues si cae, pues esperad a esta zona del 62% y poneros al cista. Aunque no está, vamos a buscar para ver cómo sigue evolucionando Gain Stop. Y levanta cabeza. Vemos cómo no levanta cabeza. Y se ha quedado ahí. Cuidado con lo que vemos, con lo que luego hacemos, y pensamos. Nunca entrar en este tipo de empresas. Pues bien, con esto termino este primer vídeo del día sobre cómo están los mercados, qué tipo de noticias importantes debemos seguir. Y ahora a ver la evolución, pues tanto de noticias del coronavirus, de contagios, si aparecen, no sé, aprueban nuevas vacunas, declaraciones de presidentes tipo Biden, tipo, como hemos visto, presidenta del BCE, etc. ¿Vale? Tenéis ahí un teléfono y un email por si me queréis plantear alguna duda sobre el vídeo que habéis visto o sobre otros que hayáis visto. Podéis seguirme en esas redes sociales. Y nada, espero que tengáis buena mañana de Day Trading. Un saludo y nos vemos en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!